Lo tenéis aquí, lo lleva el Independiente, ahí lo veis, la cabecera, y cuenta, esto nos lo cuenta Cristina de la Hoz, y dice, el plan de Ayuso para desquiciar al gobierno, minar a Vox y contentar a Genoa. Isabel desquicia al gobierno de Pedro Sánchez, que no sabe cómo desgastarla, y cuanto más lo intentan, más se equivocan. Quien habla así es un miembro del equipo de Alberto Núñez Feijón, en alusión a la fiesta del 2 de mayo, escenario de un choque institucional y político con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que ha hecho correr ríos de tinta, y no se sabe si de votos, que eso está por ver. Porque en Genoa no dudan que aquel forcejeo al pie de la escalinata, aquella falta forzada con un ministro vencido por la férrea oposición de la responsable de protocolo de la Comunidad de Madrid, tiene por objetivo alcanzar la mayoría absoluta en la Comunidad de Madrid a costa de quitarle dos o tres escaños a Vox. Y es que, contra el argumento de la presidenta autonómica respecto a que no necesita este tipo de performances, dada la nueva marcha de los sondeos, no hay cosa que más movilice en Madrid que ir en contra de Sánchez, de Sodoife. Y eso puede acabar de decir a un votante dudoso de Vox, contemporizador con el estilo de la varonesa popular. Su campaña se refuerza, y eso es una buena noticia para Isabel y para el PP. Todo lo que sea una equivocación del gobierno, nos viene bien, insisten los medios consultados, desmintiendo que este tipo de estrategias dejen una posición incómoda al candidato popular a la presidencia del gobierno, Alberto Núñez Feijó, quien intenta crecer a costa de atraer voto moderado y limítrofe con el PSOE. Argullo en este sentido que Isabel necesita dos o tres escaños más y nosotros crecer 80. Nuestro cuerpo electoral son 40 millones y el de Isabel 6. En definitiva, tenemos necesidades electorales y demoscópicas distintas. Eso nos complica el mensaje de la moderación. Feijó y Ayuso tienen modos distintos, no nos tensiona la confrontación de Isabel con Sánchez. En la periferia del partido, los acontecimientos del 2 de mayo consolidan el mensaje de que esta no es una campaña contra los Paje, los Lobato o los Lambán, sino contra Sánchez, y lo que califican de colaboradores necesarios en alucinación a los varones y candidatos socialistas. Así, a diferencia de otros conflictos, donde los intentos de desmarque de Ayuso y su Madrid no se cierra, dejaban a sus propios compañeros en fuera de juego, como ocurrió durante la gestión de la pandemia, esta vez no encuentra críticos más allá de destacar su peculiar estilo. También coinciden varias fuentes populares consultadas por el Independiente en subrayar que una de las fortalezas y también debilidades de Ayuso reside en que haga lo que haga es motivo de análisis, como si todo el Partido Popular pudiera encerrarse en los estrechos límites de la M30 madrileña. Pero lo cierto es que Ayuso se ha convertido en un reclamo de campaña para muchos candidatos populares. Otros no han dudado en echarle una mano para reforzar sus aspiraciones a hacerse con la mayoría absoluta. La madrileña cierra de forma simbólica la lista por el Ayuntamiento de Bilbao. Caray, Isabel, tenías que haberte puesto en el de San Sebastián, no en el de Bilbao. No, por nada, pero ya puestos. A mí me si me dé a elegir cerrar una lista, prefiero el de San Sebastián. Se ha paseado del brazo del aspirante a la presidencia de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, y del valenciano Carlos Mazón. Este sábado apoyó al candidato de Valladolid y ha compartido escenario con el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, en ayuntamientos del sur de Madrid, donde se concentra buen porcentaje de población de origen andaluz. Bueno, ya bastante lejano el origen andaluz. A lo mejor son dos o tres generaciones y además aquí en Madrid todos somos madrileños. Ser madrileño es declarativo. Basta con decir soy madrileño y con eso basta. Aquí no hay que nacer. Ni siquiera hace falta vivir. Solo decidirlo. Soy madrileño y con eso basta. Eso es imbatible ya. Ninguna otra ciudad del mundo ofrece algo similar. Ayuso es la representante de la resistencia al sanchismo. Está desarrollando una campaña eficaz para cumplir el objetivo que se ha fijado a sí misma y al que ha sido convocada, dicen en la dirección nacional. Y a diferencia de lo que ocurría en tiempos de Pablo Casado y de su equipo, cuando las relaciones con las varonías estaban marcadas por la desconfianza y las injerencias, en el nuevo PP no nos asustan los ganadores, sino que nos inspiran y nos ayudan. ¿Acaso porque el propio Núñez Feijóo encadenó cuatro mayorías absolutas? No cabe duda de que el gallego ha dejado un enorme margen de maniobra a los dirigentes territoriales, como decía Jorge Azcón en su entrevista en El Independiente. Feijóo ha sido monavillo antes que fraile. Lo que quiere el inquilino de la planta séptima de Génova son resultados. De hecho, en su entorno echan mano de un símil empresarial para explicar el juego de poderes internos. Cada presidente autonómico dirige una división de la empresa e Isabel es la CEO de Madrid. ¿Pero qué pasa si el consejero delegado de una división territorial quiere ser el presidente de la empresa? No tenemos problemas con que quiera seguir creciendo, pero Isabel es todo colaboración, ayuda y lealtad. Otra cosa, admiten, es si Feijóo no gana las elecciones generales de diciembre. En ese caso, se abrirá un debate interno en el Partido Popular. De hecho, él mismo ha subrayado, no pocas veces, que no merecería ser líder del PP en esas circunstancias. En la Puerta del Sol, miran hacia lo acontecido el 2 de mayo como un error de bulto del gobierno central en su intento por reventar una fecha simbólica para los madrileños. Otra muestra más, dicen, de cómo Sánchez ha dado por pérdida a la comunidad y al ayuntamiento. Ni hagan ningún tipo de intencionalidad política. No hubo más de lo que se vio allí. Pero Díaz Ayuso solo necesita atraer a un puñado más de votantes de Vox para acrecentar su cuenta de resultados. Ya lo dijo ella misma, lo que pase en Madrid resonará en toda España. Siempre. Eso es así. Una pedrada en la Puerta del Sol provoca, suele decir a Come de la Serna, provoca ondas concéntricas en el estanque de España. Cualquier cosa que se haga ahí, se nota en todo el país. Bueno, pues me parece muy buen análisis este de Cristina de la Hoz, que andaban diciendo que iban a acabar este hombre Feijó y Díaz Ayuso iban a acabar a palos. No, eso ocurrió con Pablo Casado, pero Feijó, mientras ganen, a él le da igual. En el caso de que tengan que ajustar cuentas, ya se ajustarán en el futuro, pero no en esta situación en la que está en la oposición él y ella está en el poder. No le puede exigir nada. Él todavía tiene mucho que demostrar, por lo menos a nivel nacional. Evidentemente en Galicia Núñez Feijó lo ha demostrado todo. Y respecto a Díaz Ayuso, su principal problema se llama Vox, como bien apunta Cristina de la Hoz aquí. Se llama Vox porque Vox es el que le impide alcanzar la mayoría absoluta. De ahí que esté obsesionada con arañar votos a Vox como pueda. De ahí que el Partido Popular en Madrid tiene un discurso algo más de derechas que el del resto de España. ¿Dónde? O en otras partes de España. No en todas, pero en otras partes de España y sobre todo a escala nacional. Si os fijáis, la estrategia de Feijó ahora mismo es tratar de, una vez ha volado Ciudadanos, que ya no queda de Ciudadanos ni de las raspas, es tratar de atraerse, ir corriéndose un poquito hacia la izquierda. Ahí que le llaman Maricomplejines y Vendido y no sé qué. Bueno, evidentemente la política no va de eso, la política va de poder y quiere retomar el poder. Sabe que no lo podrá retomar si no consigue ampliar su base electoral. Por la derecha lo tiene muy difícil porque Vox se ha consolidado bien. Es que a la nacional está a los 52 escaños, pero es que podría mantenerse, incluso con encuestas que no le dan muy bien, se quedarían 40. Vamos, que la mayoría de Vox es rocosa, o sus 3 millones de votantes. Es difícil, el boxista es un tipo muy persuadido, de tal manera que no se va a pasar al PP. Pero en cambio hay posibilidades que gente que sea de centro-izquierda sí lo haga. Para eso tiene que dar una imagen de cierta modernidad, de que soy de centro más que de derechas. Porque la derecha la doy, o digamos la parte más conservadora de la derecha la doy por perdida. En cambio con Díaz Ayuso es distinto. Y el electorado de Madrid es peculiar. Entonces, aquí aparte de tener toda esa parte del centro-derecha, porque Díaz Ayuso dice, no, la vota el farcismo de los mercados y los cayetanos del barrio de Salamanca. No es verdad, poco que veamos las elecciones de 2021, la votó todo el mundo. Caray, que fue el partido más votado donde vivo yo, que es el barrio de Podemos. No en todo el barrio, pero sí al menos en esta parte. No os digo más. Yo cuando fui al día siguiente a mirarlo en el confidencial, que venía un mapa por calles, exactamente, dije, joder, en mi calle el partido más votado es el PP que lo iba a decir de mis vecinos. Que hasta hace cuatro días andaban con fotos de Pablo Iglesias y banderas republicanas. No por mucho, pero fue el partido más votado. Ya la calle de al lado ya era Podemos. No era más Madrid, exactamente. Pero vamos, que lo que tiene es una base electoral bastante amplia que le va desde el centro izquierda hasta la derecha. Justo hasta el borde mismo con Vox. Tiene, por lo tanto, que mostrar, digamos, músculo. Músculo con la derecha. Y qué mejor manera que hacer una campaña anti Pedro Sánchez. Que es lo que está haciendo. Y esto, la tontería que hizo el hombre este, Félix Bolaños, pues se lo puso en bandeja. No sé si habéis visto en la contra que hice sobre este mismo tema la semana pasada, pero vamos, tampoco me voy a repetir. Pero hablaba precisamente de esto. Que menudo favor le había hecho Bolaños a esta mujer. Y bueno, menudo favor a ella y menuda putada, y perdonad por la expresión, le había hecho a su candidato, al candidato del PSOE de Madrid, a Juan Lobato. Que no sabía dónde esconderse, porque lo que hizo este hombre fue una macarrada, en toda regla. No estás invitado a un acto, te presentas en el acto de tapadillo, de acompañante de una ministra, y te intentas colar. Caray, imaginaos hacer eso en una boda, ¿no? No, yo no estoy invitado, pero quiero pasar. ¿Por qué? Porque soy ministro. No, que no, que esto es un acto privado. Y ya hay un ministro, que era Margarita Robles. Ni siquiera era un ministro especialmente vinculado a Madrid o a esa fecha. O a ese acontecimiento, como podía ser Margarita Robles, ministra de Defensa. El ministro de la Presidencia, es decir, el tío que le lleva el maletín a Antonio. Pero bueno. Gracias.